María, su nombre de pila, Luis María, su apellido fue Aguilera. El apellido materno Pica, nació en la ciudad de Buenos Aires, un día como hoy, un 24 de febrero de 1936. Cuando entró al mundo del arte, acortó su nombre, Luis María, Aguilera Pica, por Luis Aguilé. Lo recordamos en esta nueva edición de su Espacio Vital a través de RPP Noticias. La Voz del Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa en este día, miércoles 24 de febrero del año 2021, el segundo año de esta pandemia que está afectando todo el planeta. 103 años que no vivíamos un evento igual. La última fue en 1918. Gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como todos los miércoles, vamos a tocar un tema de salud mental. Salud mental es tan importante, más importante, dicen algunos, que la salud física. La salud física, la salud del cuerpo, del pulmón, del riñón, del ojo, de la oreja, del vaso, del hígado, de los órganos. La salud física muchas veces está supeditada a la integridad, a la conservación de nuestra salud mental. Muchísimos problemas de salud mental se pueden expresar con síntomas que pueden afectar el funcionamiento de los órganos. Y hoy día vamos a hablar de salud mental. Y para eso hemos convocado y nos ha aceptado el doctor Enrique Galdi. Él es médico, psiquiatra, profesor principal de la Universidad Peruana Galletano-Oredia, quien está con nosotros a través de la línea telefónica. Doctor Galdi, qué gusto de tenerlo en el programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El gusto es mío. Realmente yo le tengo mucho aprecio por su eros pedagógico y su capacidad de comunicación en salud. Realmente usted es un hombre que nos tiene al día al día, no solamente en las pandemias, en todo momento. A sus órdenes, doctor. Muchas gracias. Es usted muy amable, doctor Galdi, muy generoso con su palabra. Gracias por estar con nosotros. Doctor, ayer comentábamos en el programa aquí en este espacio vital, comentábamos acerca de cómo la FDA aquí en Estados Unidos, antes de ayer, le había anunciado a los fabricantes de vacunas, de pruebas diagnósticas moleculares, los hisopados, y a fabricantes de medicamentos con anticuerpos monoclonales que se usan para el tratamiento temprano de COVID-19. La FDA les dijo, señores laboratoristas, laboratorios, ¿sabe qué? Esto de las variantes es muy fastidioso. Así es que, por favor, adecúen sus productos a estas variantes porque sus productos se van a volver obsoletos. Entonces comentábamos de cómo teníamos que evitar la infección y para eso yo decía, ¿no? Si hoy día nos infectamos, en una semana nos complicamos, en dos semanas estamos en el hospital, en tres en cuidados intensivos y podemos fallecer. Y nos llama un caballero, un señor, a quien le agradezco mucho su llamada, doctor Galdi, y nos dijo, doctor, ¿por qué nos asusta tanto? Usted nos asusta. Sí, lo hemos convocado a usted porque nos hable del miedo, doctor Galdi, como psiquiatra que es usted. Por ejemplo, ¿qué es el miedo? ¿Qué diferencia hay con el pánico? ¿Qué mecanismos tenemos de enfrentar el miedo? Eso es lo que quisiéramos que usted nos ayude, por favor, para que todos podamos enfrentar esta pandemia con un poquito mejor de salud mental. Doctor, ¿cómo es esto del miedo? ¿Qué cosa es el miedo? ¿Es natural tener miedo? ¿Hay gente que no tiene miedo? ¿Cómo es eso? Sí, primero hay que decir lo que usted estaba diciendo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho, sin salud mental no hay salud, y eso el resto es silencio. Nuestro país, desgraciadamente, en salud mental está por los suelos, ¿no? A pesar de que este gobierno, cuando comenzó el PPK, comenzaron a hacer postas médicas, centros de salud mental comunitarios. Y tenemos, es bueno que se entere la población, en Lima hay cerca de 100, y en provincias hay, en cada región hay centros de salud mental comunitarios. Entonces, que la gente asista a estos centros de salud, que si no hay psiquiatra, por lo menos hay psicólogos. Entonces, sí, tiene razón usted, este miedo es natural, pues a lo desconocido. Y este bicho es un bicho que ni se han puesto de acuerdo todavía, ¿de dónde sale? ¿No? Juan, del murciélago, qué sé yo. Entonces, ese es un miedo natural, el miedo a la enfermedad. Y yo escuché esa entrevista, estaba muy ofendido ese señor. Y entonces, lo que pasa es que él ha proyectado, él debe ser un poquito paranoico, es de sus rasgos, ya muy susceptible. Entonces, él ha proyectado su miedo, su pánico a usted. Usted le está metiendo miedo a la gente, ¿no? Exacto. Si lo vi, si lo vi. Si lo vi. Ese hombre, no, es un oico, un paranoico. Entonces, se muere miedo, y el miedo lo proyecta para no sentirlo, ¿no? Para que usted se lo cause, lo que fuera. Entonces, bueno, esta pandemia y esta epidemia, estas cosas producen estrés. El estrés lo lleva a uno a la ansiedad, o a la fobia, al miedo, o lo lleva a la depresión. Y el riesgo más grave, más grave, es al estrés postraumático. Es bueno hablar también de aquí en el país, en el Hospital de Cayetano, en un grupo de alumnos míos que trabajan en el hospital psiquiatras, han hecho un estudio. Han hecho un estudio del paciente con coronavirus. No muy grande, pero muy importante, por lo tanto para nosotros. Como la ansiedad, el miedo, la fobia, el pánico y la depresión, han aumentado de un 100%, el doble. Se ve el doble de estos trastornos ahora con el coronavirus. Entonces, ese miedo, que es una cosa natural, usted nos dice, todos tenemos miedo a lo desconocido. ¿Cuándo es que ya preocupa o debe preocupar a una persona? Claro, esa es una excelente pregunta. Cuando uno tiene más de dos semanas, más de dos semanas, con miedo excesivo, con ansiedad, ansiedad es preocupación excesiva realmente, con ansiedad, con miedo excesivo, con preocupación excesiva, con depresión, con falta de ánimo, de energía, sobre todo. Porque la gente dice, estoy con la depresión, y no es una depresión. Y la tristeza tampoco es depresión. No, no. Es falta de energía, es falta de fuerza. Pero más de dos semanas. Entonces, si todos estos trastornos tienen más de dos semanas, él tiene que ir al psiquiatra. Y el psiquiatra va a decir, si le hace terapia, le da pastillas, o lo manda al psicólogo para que le haga solamente terapia. Pero, pero, este, es así, es así la, la, y los tratamientos son muy sencillos. Sí, sí. Ya. Ahora, entonces, un ser humano, por ejemplo, ahora ya estamos dentro, hace un año en esto. Es posible, por ejemplo, que algunas personas hayan establecido mecanismos de defensa durante todo este año, pero ya entrando en este segundo año, ya cuando escuchan, por ejemplo, como nuestro oyente el día de ayer, acerca de variantes que vienen, ¿es posible que este miedo sea mayor y que descompense a la persona? Algo que estuvo, como digamos, equilibrado durante todo un año. Sí, claro que sí. Claro que sí. Todos, todos estamos viviendo en carne propia. Esto de las variantes, ¿no? Esto de las nuevas vacunas, nuevos fármacos. Sí, tenemos que estar atentos, obviamente. Pero en este país que la gente va, no va mucho al médico, y menos al psiquiatra, porque dicen, este lo quiero. Entonces, la gente no va y se enferma, y le da un infarto, se muere, como usted dice, de una somatización, y una hemorragia digestiva por el estrés, por el miedo. Entonces, hacen enfermedades médicas por la ansiedad, el miedo y el estrés, ¿no es cierto?, y la misma depresión. Y terminan muriendo de eso, ¿no?, y no de coronavirus. Y hay muchos de esos también que están, pues, en la lista de la... de la Escuela Nacional, el Instituto Nacional de Estadísticos, que es el que pasamos de los 6.000. Creo que no sean 40 o 50, pero tampoco 6.000. Yo creo que por ahí hay lo que usted ha hablado. Porque una cosa muy importante, además, es la ansiedad enmascarada, o la depresión enmascarada. ¿Cómo se enmascaran? En síntomas físicos. Temblores, sudores, insomnio, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Muy bien. Doctor, hagamos una cosita. Permítame, por favor, tomar una pausa. Cuando regresemos, quería hablar de eso precisamente. ¿Cómo se manifiestan estos miedos, estas ansiedades? ¿Qué tipo de síntomas? ¿Cómo se les puede descubrir? Y usted ya nos dijo, si duran más de dos semanas, hay que buscar ayuda. Regresamos en un momento. Luis Aguilé, que nació un día como hoy, un 24 de febrero de 1936. Y si no sabía, él fue el compositor de esta canción, Cuando salí de Cuba, que luego fue adoptado como un himno de los que salieron de Cuba, obviamente después de la Revolución Cubana. Y Luis Aguilé contaba que lo había escrito porque se había enamorado profundamente de una muchacha cubana y tuvo que salir de Cuba precisamente después de la Revolución y escribió Cuando salí de Cuba. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en este subespacio vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando de salud mental. Y tenemos el gran placer de tener a un psiquiatra, el doctor Enrique Ghali, profesor principal de psiquiatría de la Universidad Peruana Galletano Heredia. Y estamos hablando del miedo. Cómo esta pandemia, señor, señor, ha ocasionado miedo en todos los seres humanos, en todo el planeta. Y nos ha dicho que el miedo obviamente es algo natural. Todos tenemos miedo a lo desconocido, especialmente cuando hay noticias que van, que vienen, que cambian todo el tiempo. Cuando vemos los hospitales llenos, que no hay oxígeno, que no hay camas, la muerte cercana, todos tenemos miedo. Y nos ha dicho que este miedo puede ocasionar síntomas, puede somatizarse, como él llamó, es decir, fabricar síntomas. Doctor Ghali, estos síntomas, porque a veces los médicos cuando no sabemos expresarnos y descubrimos que un paciente tiene ansiedad, por ejemplo, y le duele la cabeza o tiene dolor de vientre, somatiza, como usted dice, los síntomas, cometemos el error los médicos de decirle al paciente, usted no tiene nada, señor, lo que usted tiene es algo en su cabeza. Eso es un error, no sé en mi entender, ¿verdad? Decirle a un paciente que no siente nada, que no tiene nada, cuando en realidad sí lo siente, ¿verdad? Por supuesto, ese es el peor error que cometen casi todos los médicos. Usted no tiene nada, va en su casa, y va de medio de un médico y le vienen diciendo a los niños, que realmente pues están enfermos, tienen enferma el alma, tienen que... Estos médicos de Cayetano que han pescado ahora, han debido leer el médico y la medicina y el alma, de Honorio Delgado, fundador de Cayetano, donde ahí nos enseñan de ética, y en esa época el alma, el espíritu, la conciencia, qué sé yo, la moral, la ética. Pero bueno, lleno al punto, esa pregunta es excelente, porque las dos semanas es un buen criterio, ¿ya? Pero además de las dos semanas, hay un criterio que nosotros propusimos hace 30 años y no me dejaron ponerlo en Cayetano, imagínense, porque yo enseñé también 10 años en San Marcos y 10 años en Villarreal. En Villarreal el jefe era el doctor Bercy de la UNE, mira mi tío. Y entonces él me dejó poner ese, y es el cambio. Si después de dos semanas la persona con ese miedo, ese estrés, esa ansiedad, esa depresión, eso es lo que fuera, porque no se había diagnosticado, se siente que ya no es el mismo de antes que ha cambiado, o el entorno, la familia o los amigos le dicen, oye, ¿qué pasa? No es el mismo de antes. Estás regañón, o estás triste, o estás quejumbroso, o estás deprimido. Entonces, el paciente siente lo que siente, no siente depresión y no está en el diagnóstico. Lo que tiene el paciente es que sí, que realmente él antes se cometía, sus sublimes comía sus chocolatitos y le quina a comértelo, y ahora no lo hace, ¿no? Que ahora se despierta a las 3, 4 de la mañana todas las noches. Que hay el polo matutino, que le amanece cansado, y después está perfecto. Pero ese es el polo matutino de la depresión, ¿no? Entonces, toda esta, realmente, la depresión y la ansiedad, ambos, te quitan la energía y esa falta de pilas que dice la gente, ¿no? Eso es muy importante. Pero lo que yo creo que esa palabrita, el cambio, no soy el mismo de antes, eso es su diagnóstico. Ahora no nos alejemos, yo soy un psiquiatra biológico, soy el único peruano que pertenezco al Colegio Internacional de Neuro Psicocartacología, que los fundados no han llegado, fueron 15 fundadores, 50. Yo no he llegado a los fundados, imagínense, ¿ya? Y soy el representante de eso. Y sabe que hay marcadores biológicos que los médicos no le dan la pena estudiar. Hay una proteína C reactiva que mide inflamación, la depresión, la ansiedad, son enfermedades inflamatorias del cerebro, son enfermedades funcionales del cerebro. El neurólogo ve enfermedades anatómicas, el psiquiatra son enfermedades funcionales, la función cerebral está mal, está inflamado el cerebro. Entonces hay también en los linfocitos 20, las citoquinas inflamatorias están en aumento, la interleuquina 10, 8, y las citoquinas antiinflamatorias están disminuidas, la 4, la 9, la 1. Entonces, todo eso está inflamado. ¿Y cómo se desinflama? Con los antidepresivos, con los tratamientos para la ansiedad, para la depresión, para el miedo, y eso produce. Incluso hay un trabajo en Europa que un antidepresivo de la serotonina, la fluoxamina disminuye la virulencia del coronavirus. No ha sido replicado ese estudio, pero es difícil, ¿no? Ahora, yo tengo datos acá de la Alcorrera, que los pacientes que están tomando fármacos psiquiátricos, muy pocos han fallecido, la mayoría se han enfermado, pero no ha caducado. O sea, hay mucho por investigar, maestro. Ah, por supuesto, como mucho. Solamente para aclararle a nuestros oyentes, doctor, lo que usted ha dicho es algo muy interesante, porque usted nos dijo hace un rato en el segmento anterior, el neurólogo ve la enfermedad del cerebro mismo y los nervios. Cuando un nervio se corta y viene la parálisis, ya no puede mover el brazo o la pierna, después de un derrame cerebral lo ve el neurólogo. Es decir, trastornos del cerebro y los nervios. El psiquiatra, como usted, ve los trastornos de la salud mental que siempre han sido considerados como algo etéreo, abstracto, que no tenía representación. Pero lo que usted nos está diciendo realmente es ese puente entre lo que es la, digamos, la enfermedad del cuerpo con sustancias, con trastornos que se pueden demostrar y lo que la psiquiatría antigua era solamente todo etéreo y todo abstracto. Usted lo que nos está diciendo es que hay marcadores, hay sustancias químicas y cuántas cosas más todavía que no hemos descubierto con relación a los trastornos de salud mental. Doctor, para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, cuando se hacen campañas, cuando se habla con el público y por eso que lo del oyente de ayer me llamó muchísimo la atención, ¿usted cómo aconseja? ¿Usar el miedo para aconsejar a la gente o no usar el miedo? Esto es importante para los comunicadores también. Yo le agradezco a usted, pero ¿quiere que le diga como comunicador? Usted está en la obligación de decir la verdad y como lo está haciendo. Y además que lo hace de la forma muy elegante, que es muy, por eso le dije que era hospedador y José Amara la docencia. Usted es un docente por excelencia. Gracias. Y es muy difícil ser como... Yo puedo ser un buen docente, pero no comunicador. Y yo lo veo a usted en CNN, en otros canales, radioprogramas. Caramba, qué brutalidad. Y yo realmente le envío por su trabajo. ¿Usamos miedo o no usamos miedo? Y en contraste al miedo, ¿qué podemos usar? Yo creo que incluso hay una propaganda por ahí que dice Mano Dura. Entonces, el Perú no necesita por Mano Dura, ¿no? Antes, ¿se acuerdan cómo llamaban los cuarteles? Llamaban a los cuarteles porque querían Mano Dura. Si usted le dice que no, que vayan a sus fiestas, que tomen el aire y las mascarillas las pueden sacar en la casa. O sea, no, señor, tienen que usar doble mascarilla o que no pueden respirar. La verdad por delante. La verdad por delante. Entonces, yo creo que eso sí coincidimos. Hay que decir la verdad. Ahora, obviamente, comunicadores tienen diferentes modos de comunicar las cosas. Pero yo creo que esto está en lo correcto. Yo creo que eso nos lo llevamos. Y eso es lo que tratamos de hacer en los programas aquí en RPP Noticias. Doctor, dar información basada en ciencia y evidencia. Y eso es lo que tratamos de hacer en el programa. Doctor, ya tenemos un minutito. Un minutito exacto. ¿Cómo convencemos a las personas a que no tengan miedo de ver a un psiquiatra? Usted, ese es su trabajo, Maestro. Es el trabajo de los comunicadores sociales. Es el trabajo porque realmente, si usted ve, y yo le agradezco mucho, pero todos los programas invitan a psicólogos. Yo no tengo nada contra los psicólogos. Mi hija es psicólogo, mi esposa es psicóloga. Tengo nada contra los psicólogos. Pero todos van de psicólogos. Y el psicólogo no ve enfermedad psiquiátrica. Enfermedad psicológica, el estrés. O ve cuadros leves de ansiedad y de depresión. Pero cuando las papas quedan, tiene que ir a mi hija. Mi mujer me manda a la paciencia a mí para dar una medicación y curarlo. O seis meses, tres meses, un año, por tiempo que sea. Entonces, eso es hacer en salud mental. Y se entere de que hay cerca de 100 centros en Lima. Exactamente, sí. Los hemos tocado y los vamos a seguir tocando. Doctor Enrique Gali, muchísimas gracias. Me ha encantado conversar con usted nuevamente. Muy agradecido por su tiempo. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Encantado. El doctor Enrique Gali, médico psiquiatra, estuvo con nosotros en el programa. Entonces, la verdad por delante. Ser sincero al comunicar. Y pues, ojalá que ustedes no tengan miedo de este tipo de información. Regresamos, no se vayan.